Muy buenos días. El evangelio del día de hoy es uno de los evangelios que me gusta mucho imaginarlo porque a pesar de que es un ejemplo tan sencillo, es tan profundo y tan práctico que lo podemos analizar y revisar en nuestra propia vida. Jesús compara el reino de los cielos como una semilla que cuando es plantada, cuando es sembrada, no sabemos cómo, pero germina, crece primero el tallo, una hoja y eventualmente va a dar fruto. Así es. El reino de los cielos es como una semilla, algo muy pequeño que cuando nosotros lo recibimos y lo cuidamos, eventualmente va a crecer. Hace poco reflexionábamos en la importancia de escuchar con atención la palabra de Dios. No se trata solamente de escucharla y entenderla, sino que una vez que la hayamos recibido, revisar cómo está creciendo. Si es cierto que lo más importante es tener la semilla, sin la semilla no habría nada que hacer. Pero cuando tú tienes la semilla, si tienes cosas que hacer, cuidarla. Por ahí dicen que de la buena o la mala orientación de los principios depende la trayectoria correcta o incorrecta que se vaya a tomar. Por ejemplo, una flecha, cuando vas a lanzar una flecha, dependerá mucho desde el principio si está bien enfocado. La trayectoria será la correcta. Si nosotros tenemos la palabra de Dios que definitivamente es lo mejor que podemos tener, es buena semilla, a nosotros solamente nos toca el cuidarla, que ésta crezca. A veces Dios en un retiro te ha gritado que te ama y te ha dado dones, te ha dado carismas, te ha dado su palabra y tú la has recibido con mucho gozo y hay alegría cuando la tienes. Pero el trabajo viene de cuidar, solamente cuidar. La palabra por sí misma va a hacer todo el trabajo, por sí misma va a ir germinando. Tú no sabes cómo, pero si la cuidas va a ir creciendo. ¿Y cómo podemos cuidar la palabra de Dios, la semilla, el reino de Dios en nuestro interior? Simplemente observándolo. Y así como se cuida una semilla, así como se cuida una planta, le hace falta agua, está muy seca, le pones agua. Le hace falta sol, la pones tantito, es de sombra, hace falta más aire, hace falta abonarla. Te das cuenta cuando la observas. Así pasa en nuestro interior. Observa eso que has recibido después del retiro, después del congreso, después de esa plática, después de ese momento de oración donde has recibido ese amor, esa llama de amor viva, ese sentimiento de paz, de alegría. Obsérvalo cómo está. ¿Está bien? ¿Todavía lo tienes? Está palpitando ahí. Obsérvalo y siente cómo va creciendo en tu interior. Si hace falta darle agua, abonarlo, ponerlo tantito al sol, ponerlo en la sombra. Observa, quizás hace falta oración. Obsérvalo. ¿Te hace falta oración? ¿Te hace falta los sacramentos para que siga creciendo en ti el amor, la paz de Dios? ¿Hace falta ahora que pidas perdón? ¿Que te reconcilies con alguien? ¿Qué es lo que necesita esa semilla para que siga creciendo en ti? Si es cierto la semilla la da Dios, el cuidarla a nosotros nos toca. Ahora, si tú no estás cuidando la palabra de Dios en tu corazón, entonces, ¿qué es lo que está creciendo en ti? No recuerdo qué santo comparaba el corazón humano con un jardín. Si tú observas tu jardín, lo cuidarás. Y si tratas de cuidarlo, eventualmente sacarás toda la mala hierba desde las raíces para que crezcan solamente las flores y los árboles frutales que ese jardín necesita tu corazón. Pero si nunca observas tu corazón, no te darás cuenta qué sentimientos son los que están creciendo en ti. Y si no te das cuenta qué sentimientos son los que anidan en lo profundo de tu corazón, eventualmente no te darás cuenta de qué frutos estás dando. Quizás hasta tienes hiedras venenosas que cuando alguien se acerca a ti, en lugar de percibir el aroma de unas flores o recibir los frutos o las hojas medicinales de un jardín bien cuidado, lo que reciben son las heridas de hiedra venenosa que hay en tu interior. Tú puedes cambiarlo si observas qué está sucediendo en tu corazón. Saca la mala hierba o deja que Jesús, quien es el buen pastor y también el buen sembrador, entre y arranque de ti todo lo que no es compatible con la felicidad, con la alegría, con la dicha. Pero una vez que él haya sembrado la buena semilla, la semilla del reino de Dios es deber nuestro procurar que ésta crezca. Lo primero es no la asfixies. Aliméntala con la oración, con más palabra de Dios, con los sacramentos, con una vida fraterna. Si hay que pedir perdón, hay que pedir perdón. Tu corazón es como ese jardín. ¿Qué es lo que estás dejando crecer en tu jardín? Árboles frutales, plantas aromáticas, plantas medicinales, la belleza de un jardín en donde se puede descansar e encontrar inspiración. Ojalá así sea, porque aunque no te des cuenta, solamente con cuidar, esa semilla eventualmente dará mucho fruto. No sabrás cómo, pero esa semilla que es el reino de Dios, la paz, te llevará a lugares cada vez más profundos. Si tienes paz, observa la paz en tu interior. Si has recibido amor, observa el amor. El amor es un movimiento, es una llama, es como un río, es algo que se está moviendo en tu interior. Obsérvalo y date cuenta qué necesita para que crezca cada vez más en ti. De Dios depende que crezca, pero de nosotros depende el cuidarlo. Dios da la semilla, pero de nosotros depende el plantarla en buena tierra. De Dios depende que dé frutos, pero de nosotros depende el estar cuidando que esa planta vaya creciendo. De la forma y de la orientación que tenga en un principio es el destino que va a llevar. De nosotros depende el cuidarlo. Dios te da la semilla y nosotros la estamos cuidando. Nosotros estamos procurando que ésta crezca. El reino de Dios empieza con algo muy pequeño, muy pequeño, como una semilla, dice Jesús. Pero si eso muy pequeño tú lo cuidas, eventualmente cambiará tu forma de vivir. Hay personas que me dicen, padre, pero es que yo soy muy enojón o yo soy así y tengo estos problemas y mis emociones son un problema. Estoy deprimido, enojado. Les digo, empieza con algo pequeño, un nuevo pensamiento, la palabra de Dios, una nueva idea, la palabra de Dios. Mantela en tu mente, repítela, repásala, memorízala y eventualmente ese pensamiento crecerá y cuando menos lo esperes, empezarás a hablarlo. Y si estás hablándolo, cambiarás tu comportamiento. Y si cambias tu comportamiento, entonces cambiarás tu forma de vivir, tu forma de sentir. Un pensamiento te lleva a una idea y si repites esa idea te llevará a unas palabras y si repites esas palabras te llevará a una forma de ser, de comportarte. Y si repites esa forma de ser y comportarte, te llevará a experimentar nuevos sentimientos y todo por un pensamiento. ¿Qué pensamiento es el que estás cuidando? El que estás cultivando. ¿Qué sentimientos son los que estás cultivando en tu corazón? Si es verdad que el reino de Dios es como una semilla, pues hay que saber que hay muchos reinos que no pertenecen a Dios y que ese corazón que es como un jardín, tenemos que cuidar y sacar continuamente aquellos sentimientos que no son de Dios, que no son compatibles con el reino de Dios. Y así, cuidando nuestro jardín, cuidando nuestro corazón, eventualmente será en el reino de Dios, en la paz y en el amor. Y este Dios que nos ama, que continuamente nos da su palabra y nos la da en abundancia y nos da palabra buena, semilla buena, que tiene en sí la capacidad de crecer, germinar y dar el mejor fruto. La pregunta es, ¿y qué es lo que estás dejando que se siembre en tu corazón? ¿Qué clase de semilla es la que estás tomando? ¿Qué es lo que estás cultivando en tu corazón? Porque si la palabra de Dios necesita ser cultivada en nuestro corazón, si el reino de Dios que es como una semilla que al recibirla empieza a crecer, también hay que estar pendientes porque habrá otras semillas que son malas, cizaña, que habrá que arrancar y que impedir y que no acercarnos. ¿Qué semilla es la que recibes en tu corazón? Si tu corazón lo puedes comparar con un jardín, ¿qué tan buen cuidado está este jardín o qué necesitas para cuidarlo? Que este día podamos cuidar nuestro corazón, nuestras emociones y poder disfrutar del reino de Dios que es justicia, amor y paz. Que tengas un excelente día.